...de la resolución hoy en Izmir. Mustafán Al-Khali fue declarado culpable del homicidio de Bural Namli, de dispararle a Kerim Il-Gaz y de haber secuestrado a Fatma Guli Il-Gaz. Por lo tanto, fue sentenciado a un total de 22 años y dos meses. Terminado el juicio, fue un caos. ¡Eres un maldito! ¡No tenías derecho a hacerlo! ¡Oca no te mueras en la cárcel! ¡Pagarás por eso! ¡Pagarás por todo lo que hiciste! Fatma Guli Il-Gaz, quien siempre ha sido apoyada por sus seguidores, no respondió a las preguntas de la prensa. Kerim Il-Gaz, quien fue acusado del homicidio de Bural Namli, estaba muy feliz de haber probado su inocencia. Señor Kerim, ¿usted cree que huyeron del país? ¿Nos podría decir algo? Señor Kerim, ¿de qué en el otro caso reciba un veredicto anticipado? Señor Kerim, por favor, díganos algo. Señor Kerim. Estamos felices de haber llegado a la verdad. Pero vamos a relajarnos cuando el otro caso también llegue a su fin. Y... Selin y Azaran y Erdogan y Azaran sean apresados. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Algo importante en este caso, que ha sido seguido tan de cerca por la audiencia, es que Selin y Erdogan y Azaran no han sido encontrados, a pesar de los esfuerzos de la policía. Por otro lado, Acher no alcalí, quien testificó en contra del padre de su hijo, por voluntad propia, para ayudar a la justicia, ha atraído la atención de los medios. Señora Acher, ¿cuál es su parte de este caso? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Cuéntenos, por favor. Muy exhausta después del juicio, Acher no alcalí se rehusó a hablar del caso y se retiró del lugar rápidamente. A continuación, noticias de Adana. Después de la arredada organizada por la fuerza policial de Adana, una banda de narcotraficantes fue desintegrada el día de hoy. Estaba preocupada. ¿Dónde estaban? Ni preguntes, Mukades. Nos costó mucho llegar aquí. Había mucho tráfico. Hola, cariño. ¿Qué le pasa? Solo está un poco cansada. Kirin. Mucha fuerza. Han hablado de ti toda la noche. ¿Qué pasó? Dime algo. Mukades, déjanos entrar primero. Hola. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo está? Vamos adentro. Gracias, pero debo irme. Buenas noches a todos. Gracias por todo, Mirzat. Buenas noches. Por nada. Gracias, Mirzat. Te lo agradecemos mucho. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¿Fatmagul? ¿Fatmagul? Mirzat se va. Muchas gracias. De nada, Fatmagul. Solo hice mi trabajo. Espero recibir buenas noticias. Buenas noches. Buenas noches. Rápido, vamos adentro. Sin la amenaza de que Mustafa aparezca, Mirzat no es necesario. Vi algo en televisión. Vi que aún no han podido encontrar a los otros. Yo les dije, escaparon del país. ¿Por qué estarían aquí? ¿Murad está durmiendo o no bajó? Los dos están durmiendo. Iré a ver a los niños. Se los extrañé mucho. Un té nos vendría bien, ¿verdad? Muy bien. Iré a cambiarme. ¿Alguien tiene hambre? Estamos bien. Comimos antes de que despegara el avión. ¿Todavía te duele? ¿Tienes algún problema, Kadir? Es un viejo dolor con el que aprendí a vivir, pero últimamente se ha hecho insoportable. ¿Es un esquince? No lo sé. Iré a lavarme las manos y la cara primero. Después le pondremos hielo y aceite de oliva. Estaba muriendo de curiosidad. Dígame algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo el juez? Vamos, digan algo. Estoy cansada ahora, después. ¿Cómo estaba, Mustafa? Lo vi en la televisión. Me dio pena. Miraba para todos lados como si estuviera perdido. Y a ti no te dijo nada. Perdóname. 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 Buena noticia. Me pone muy feliz. Gracias, Denisse. ¿Cómo estás, Kerim? Estoy muy feliz, estoy bien. También estamos felices. Fatma Gul, estamos felices por ti. Son buenas noticias. Mira, te está hablando. Deberías aprender inglés. De otro modo no entenderás a tu suegra. Espera, Mukadhes. ¿Qué dijo? Que ahora que terminó el juicio, quiere verlos en Australia. Eso espero. Pero aún queda un juicio más para terminar. Tampoco puedo ir al extranjero por el otro caso. Es una lástima. Yo los llevaré a los dos, descuiden. Ojalá. Deberían empezar a preparar su pasaporte y solicitar la visa. Pero primero vendrán ustedes a la boda. Mira lo desesperada que está por la boda. Hola. Es cierto. ¿Cuándo es la boda? ¿Ya tienen fecha? No, aún no tenemos fecha. Pero les diremos en cuanto sepamos. Ay, ¿qué pasó? Se fue. Por Dios. No pudo hablar con su esposa. No hay problema. Nos conectaremos de nuevo. Mukadhes. Ya voy, Rami. ¿Te duele? Un poco. Esto debería aliviarte. Pero de todos modos, debes ver a un doctor. Mira la Mukadhes. Despertó. ¿Qué es eso? ¿Acaso el hueso está roto? No, claro que no. Si estuviera roto, no soportaría el dolor. Como dije antes, es un dolor muy viejo y aprendí a vivir con él. Pero esta vez, no sé qué pasó. Me duele mucho. Ah, pero es evidente. El estrés agota a cualquier persona. Uy, Rami, hay leche en la cocina. Prepárale un poco y tráemela. Está bien, voy. No quise decirlo antes, pero vi a Shere en la televisión. Se veía perturbada. ¿Regresaron en el mismo vuelo? No, se quedó en Izmir. Dijo que iría a ver a Mustafa. Omer también se quedó. Pedirá un permiso de visitas para los dos. ¿Es que acaso no le da vergüenza? ¿Pero por qué querría verla, Mustafa? Perdón. Perdón, cariño. Vas y lo delatas y luego quieres verlo. ¿Cómo es posible? Está molestando a Omer y lo hace perder el tiempo. Mustafa no querrá hablar con ella después. No después de lo que ha pasado. Rami. Trae su leche. Está llorando. Rápido, vamos. Rápido, vamos. Rápido, vamos. Rápido, vamos. Rápido, vamos. Rápido, vamos. T катazo. Rápido, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.